¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, corazón. Acá chismoseando. Se le fue el avión a Lewy. No fue así, Lewy. Sí, se me fue el avión. Entonces, tuve que quedarme una noche. Y dije, yo no me voy a quedar en el aeropuerto. Y dije, bueno, hazme traerle a Rubéncito. Que él llegó conmigo. Él llegó conmigo en el mismo avión. Y yo le dije, wey, le tiré el mejor para mi casa. Y yo me tiré para allá. Joana, y te platicamos cuando yo fui para la final. Tú estabas en la plática, Lewy. Platicamos cuando yo fui para la final de todo. Una chica muy bonita. Simplemente se lo dije igual. Y lo repito. En ese momento que entró, no me gustó la manera que entró. Yo me recuerdo que tú le dijiste eso. Pero con su carácter, además en la vida estuvimos dentro de la casa. Yo no tuve ninguna discusión con ella. Además del día ese que le dije que se callara. Porque yo nunca estuve hablando con ella. He estado hablando con Carla. Y no entendí. Así soy yo, señores. Lo siento mucho. Pero no. Y yo hablamos de lo más bien. Nos divertimos mucho. Para toda la gente que dice que odio, señores. Yo no odio a nadie. Simplemente. De hecho, ella me dijo. A mí me gustó que nunca hablaste conmigo. Yo no tenía que ir dentro de la casa a hablar nada con ella. Porque mi pareja era saf, no era ella. Entonces, desde mi punto de vista, quien me debía un respeto. Quien debía establecer algunos límites era saf, no ella. Ella era soltera y ella fue allí a lo que fue bebés. A jugar y jugó bien porque ganó. Así que las cosas como son. ¿Quién coño alguna vez no ha cometido un error? Lo que pasa es que todo ahí adentro se intensifica. Lo que pasa es que vivíamos con cámaras 24 horas. Lo que pasa es que es un reality show. Y ustedes lo ven todo como un día tras de otro. Cuando pasaba como con tiempo. Y yo quiero decir algo. Yo sí tengo un carácter. Ay, hijo de puta. Pero no era por tóxica. Era porque a mí me gusta que las cosas tengan límites. Pero bueno. Fíjate si funcionó el papel de tóxica. Que yo salí de la casa hace más de un mes. ¿No? O sea, antes que sacara el... Y todavía la gente que me tiran ahí sigue haciéndolo. O sea, funcionó. Estoy en sus corazones y en su mente, bebé. Y eso es lo importante. Bueno, porque están hablando de ti. Es por algo. Malo fuera si no te mencionaba. Al principio, no. Al principio sí me afectó mucho. Ya después me empecé a reír. Porque no hay nada que hacer. Quizás Andrés es drama. Yo soy dramática, mi amor. Si no te gusta mi drama, ¿qué haces en mi life? Dime. En mi Instagram ustedes siempre van a encontrar pura risa. Pura fiesta. Puros buenos amigos. Pura buena vibra. Puro ejercicio. Pura, mira, mi amor. Pura felicidad, señores. Puro viaje. Pura cosa linda. Eso es todo lo que ustedes van a encontrar y van a atacar de mí. El que quiera tener otra imagen de mí, respetado, acertado y adiós, bebé, adiós. Pero aquí sacan los versos, pero no me sacan a mí en meditación o con el grupo haciendo yoga con ustedes. Eso no lo sacan. No lo sacaron. Tantas cosas mías tampoco. Mi cafecito cubano mañanero para todos mis compañeros. Es que el cafecito todo sea dulísimo. Estuve en esa agregita. Y bueno. ¿Qué otro chico aparte de Azar te gustaba? Señores, yo soy mujer de un solo hombre. Ese fue mi problema. A pesar de que ustedes me vean de fiesta, yo soy mujer de un solo hombre. ¿Una cosa no tiene que ver con la otra? Porque tú eres una persona alegre, no se necesitan que tú. Yo creo que mi error fue ser en exceso respetuosa. Yo soy muy respetuosa porque exige el mismo respeto para atrás. Cuando yo entré a la casa, me llamaron la atención Silverio, Clovis, Azar, de hecho, no lo mencioné. Yo dije Silverio, Clovis y dije que la personalidad de José Luis, como amigo, yo sabía que yo me iba a llevar bien con él. Por eso lo escogí la primera semana. Pero en un principio yo tampoco me fijé en Azar cuando entró. La verdad fue después. Cuando él entró, no me llamó la atención. Pero bueno, ya luego conecté con él y yo no soy mujer de estar como por aquí y por allá picando los chicos todos en la casa y tal porque no me deja mentir. Yo pinté mi raya, bebé. Oye, ya contigo nadie ni siquiera se metía. Tú marcaste tus rayas que tú pusiste. Oye, los hombres ya uno sabía. Uno ya sabía que no podía mirar para allá. Señores, a mí no me gustaría un hombre sin carácter y sin personalidad. Así que no digan que yo lo mangonía porque eso es mentira. Por favor. Tienen ustedes un serio problema con victimizar a la gente. Porque cuando uno tiene una personalidad fuerte ya uno es malo. Ay, no. ¿Qué consejo puedo darle a alguien que intente estar en un reality show? Lo primero. No temer. No temer. No temer. Piensen con mente fría. Sí. Un reality no es para dejarse guiar por el corazón. Error. Siento que ahora que salí ese es el mejor consejo que puedo dar. Que piensen con mente fría y que vayan por el puto dinero. Si conocen a alguien que afuera del reality se ve el amor pero vayan por el dinero. Ese es mi consejo. Seguridad. Seguridad. Ya. Amor es una palabra grande. Yo no me enamoré de nadie. Yo estaba conociendo a una persona queriendo mucho a esa persona. Amor es una palabra grande como amistad verdadera. Por favor. Formalicen sus conceptos en la vida. Seguridad. Están curando con seguridad. Eso se te quedó por vía de seguridad. Ya sabes ya yo quiero mucho estar en Hexatlón de conductora. No me propongan de competidora. No se engañen. Yo no sirvo para Hexatlón de competencia. Eso es más recuerdo a los colchones. Aceptar y a mejorar siempre. Pero señores cambiar quién soy. Jamás. Nunca mi amor. Yo puedo quizás cómo es que dice cómo es que me dijo Lizaf yo puedo cojear pero aunque esté cojeando voy a estar caminando bebé. Lo que no voy a estar es parada. Así como tú eres así como yo soy así llegamos a este punto siendo como somos. No como quiere que fuera unido que tú seas. Extraño el yoga tienes que mandarme las secciones del yoga. Oye vamos a hacer hasta por FaceTime el yoga y tenemos que hacer olvídate que tenemos tenemos hasta el WhatsApp video tenemos de todo. Y cuando yo vaya para allá vamos a hacer yoga y lo vamos a hacer en la playa y en South Beach. Turismo. Ay sí y citamos a mucha gente. A ver. A ver lo que quieran le ponemos lo que quieran venir. Por algún tiempo tú llamas a tu tóra. Yo tengo un par de amigos allá también bacano y lo hacemos hacemos heavy heavy. Anthony también le estaba contando que se le fue el avión y también estuvo una noche aquí en Miami y me lo llevé a janguear igual. Yo me llevo bien con todos afuera. Yo no convivíamos mal lo que pasa es que Jenny tiene una personalidad fuerte y yo también bebé. Cuando tú pones a dos leonas a dos leonas que son que son alfa punta tú sabes que va a haber choque pero que eso es normal. Exactamente. Y con Juana hablé estamos en el hotel súper bien cero cero rollo señores ya yo terminé el reality quiero mucho a Madrid mi corazón mi casa está en Madrid yo soy cubana lo sabe todo el mundo pero Madrid me acogió tan lindo gracias a toda la gente de Mediacet cuando estuve por allá por mujeres y hombres gracias a todos mis amigos los quiero tanto voy a ir pronto a Madrid me llamo me llamo a Madrid A ver tú supiste el miedo que le tienen a la greña Mira cómo es que tú dices la frase que me gustaba siempre que yo la quiero poner en una foto cero estrés mente a nada oye vive la que se va la vida es una vive la que se va porque esta gente no está en eso yo estoy comentando pues mira porque hay cosas si no yo lo veo ahí me empezó a mandar el corazoncito y va ya tú sabes mi amor mi gente mucho amor recuerden esto es un show es un show nosotros somos gente real y no se aferren a lo que vieron porque son cosas que le pasa a todo el mundo y dejen su vaina dejen su vaina que a usted le gustó el show como quiera deja le encantó 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 le encantó